Música Benedictina también tiene sabor, pruébalas La cabeza da los pies Música Para darte precios justos No tenemos filtros Pórtate a un plan con redes sociales libres Para siempre por $12,990 Además, llévate Dos Samsung Galaxy A30S Por solo $299,990 ¡Wow! Nadie te da más Música Hospital Clínico del Sur Es la primera clínica privada Reacreditada de la región La seguridad y calidad de atención De nuestros pacientes Está certificada Contamos con un centro médico integral Con más de 25 especialidades médicas Y 120 profesionales Además de un gimnasio de quinesioterapia Y una farmacia abierta a venta público El servicio de urgencia más rápido Y resolutivo de la zona Contamos con un completo equipo De llamado para resolver Todas las necesidades de nuestros pacientes Y para un diagnóstico más completo y certeo Tenemos el servicio de imaginología Más moderno del sur de Chile Con un resonador 3 Tesla Único en la región Estamos abiertos a toda la comunidad Hospital Clínico del Sur Queremos que te sientas bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!